Quienes deseen ocupar una plaza como empleado de seguridad hospitalaria deberán someterse a la prueba del polígrafo, aunque todavía no hay fecha para su aplicación. Los aspirantes deberán llenar el perfil de honradez comprobada. Como nueva medida de seguridad, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Gobernación, realizarán pruebas de polígrafo a las personas que deseen ocupar el cargo de guardia de seguridad. Las autoridades hospitalarias comentan que por el momento se iniciará con las pruebas del polígrafo en los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, Hospital del Occidente y el de Cobán. Estas pruebas se le realizarán a las personas que llenen los perfiles necesarios para ocupar dichos puestos, ya que se busca descartar la posibilidad de participación del personal de seguridad en actos delictivos. Telediario, Información Actual.